Miss Gay 2015 en Souka Sábado 30 de mayo, Souka Music Hall presenta El certamen Miss Gay 2015 Entrega de la corona de la reina actual Show travesti, pasarela, presentación de vestuario y playback Además, la banda Joyas del Rancho Ella se pueda borrar, igual que yo, de más seguro, nadie te amará Sábado 30, Miss Gay 2015 en Souka Music Hall